El ECO de Tandil He estado ya hace más de 15 años Nacido también en la zona de Tandil Podemos decir, interconectada por las sierras En Olavarría Ah, bien, acá nomás Sí, 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 en la zona Y de hecho siempre he vivido en la zona Y desde hace 15 años que estoy en Tandil ¿Por qué decidiste venirte a vivir a Tandil? Fue, en primer lugar, una búsqueda vital, digamos En ese momento yo ya estaba finalizando La carrera de Antropología en Olavarría Pero sentía cierta insatisfacción Con ese destino que intuía Que si bien no era algo predeterminado absolutamente Lo que me imaginaba no me satisfacía plenamente Y tenía desde muy chiquito Intereses artísticos Mi mayor vocación es el arte Sobre todo la poesía Y por una serie de factores azarosos En realidad mi objetivo era irme a La Plata o a Buenos Aires Sinceramente Recaíste en Tandil Pero por una serie de factores azarosos De tener conocidos acá Un amigo que justo tenía una habitación Que la alquilaba muy barata Me acuerdo que en ese entonces me salía 50 pesos el alquiler 15 años atrás Sí, 15 años atrás Era una habitación muy pequeña Pero bueno, otro país Y bueno, me vine acá a Tandil A estudiar teatro Que fue una carrera que disfruté Que de hecho ejercí esa profesión Durante bastantes años Como docente de teatro Y siempre complementándolo con esto que te decía Que es una constante en mi vida Junto con la política Que es la búsqueda artística Sobre todo en la poesía Y también en las artes plásticas Empezar a hacer algunas muestras Todo ese desarrollo fue más en Tandil Que en Olavarría Era otra ciudad Tandil en ese momento Plenamente era ¿Dónde era la habitación donde conseguiste? ¿Te acordás? Sí, sí, sí En Constitución al 200 Ah, zona macrocentro Macrocentro Era una casa antigua Que la habían como subdividido Hoy ya no existe más Hoy hay un complejo de departamentos En ese mismo lugar Sí, no solamente que era otra ciudad Sino, bueno Era los inicios también De la gestión del actual intendente Miguel Lunghi ¿Tenías esa alma de pueblo todavía Tandil? ¿Cómo la veías vos? ¿Qué te llamaba la atención Siendo una ciudad tan cercana a Olavarría? Sí Si bien comparándolo Esto hace 15 años atrás Tandil evidentemente ha cambiado Yo venía de Olavarría Que es una ciudad que si bien también es una ciudad No tanto más chica que Tandil Es un poco más chica Tiene otro perfil de ciudad Y en ese momento ya se estaba empezando A activar cierto Cierto polo cultural Que si bien no era Tan grande como es hoy Tan grande comparado con otras ciudades De la región Ya empezaba a gestarse eso Y yo estaba involucrado en eso Entonces a mí me parecía como Lo comparaba con el lugar a donde venía Lo comparaba con estas búsquedas que te decía Y a mí me enamoró Tandil Casi desde haber llegado Por esta cuestión Y también por el entorno natural Y la familia Los amigos que te decían Cuando te venías a vivir a Tandil ¿Opiniste con alguno de ellos? ¿O formaste acá también tu grupo de amigos? ¿Tu grupo de familia? Acá formé Acá fui padre Formé familia También hice grupo de amigos Ligados a la militancia Y ligados al arte Y todo el desarrollo Si bien yo ya tenía 23 años Cuando me vine No era absolutamente un niño Pero todo el desarrollo vital Fue acá Y si bien yo Vuelvo seguido a la barría Porque allá está mi mamá Y parte de mi familia Te iba a decir que las cosas más importantes Me pasaron en Tandil También me pasaron cosas importantes en Olavarría Pero hitos fundamentales En la biografía de una persona Están enmarcados en este territorio ¿Y qué pasa justamente Cuando lo vos decís recién Amigos de la militancia ¿Cómo surge esa pata tuya En la vida de las personas? ¿Por ahí más joven? ¿Por ahí ya más centrado Cuando estabas en el arte? ¿Cómo es? Sí Yo hasta venirme a Tandil Tenía cierta sensibilidad social Pero me consideraba una persona apolítica Si eso fuese posible En ese momento yo lo pensaba Era una época muy especial también Porque estamos hablando del 2000 2001 El 2001 estaba muy latente aún Muy palpable Y en el 2005 en la universidad Hubo una toma importante Que estuvo tomado el rectorado Durante un tiempo Y en ese momento se hizo un click En mi cabeza De empezar a pensar Que no solo bastaba Con una cierta sensibilidad Sino que era necesario Ponerle más el cuerpo Y empecé a buscar la forma de eso De armonizarlo también Con esta búsqueda artística Ver cómo se retroalimentaban Ambas Ambas búsquedas Que terminaron siendo Ambas pasiones El 2005 Después en el 2006 Formamos Se generaron ciertos Centros de estudiantes Bastante Hermanados En ese momento En la facultad de humanas En exactas Y en arte Nosotros formamos Un centro de estudiantes En arte Después de muchísimos años Que se había perdido De esa tradición Dentro de la facultad Y ahí empecé a militar Era una agrupación independiente Era de izquierda Pero no nos referenciábamos Con ningún partido Y al poco tiempo O a los pocos A los pocos años Empiezo a militar En una agrupación Que ya no existe En Tandil También de izquierda Pero tampoco partidaria Era un movimiento El Frente Popular Darío Santillán Este En correlato A lo que sucedía También a nivel nacional Totalmente Totalmente En ese momento El Frente Era un movimiento Muy pujante Y que aquellos Que veníamos Con cierto prejuicio De lo que es Un partido político Cierto desconocimiento Pero cierta desconfianza También De esas estructuras Que la pensábamos Más como algo Opresor Todo el desarrollo Movimentista Que hubo en ese momento En Argentina Y que también Se dio a Tandil En una escala pequeña Pero que se dio también Fue sumamente interesante Que lamentablemente Esas experiencias Siguen hoy vigentes Siguen siendo muy ricas El Frente Popular Darío Santillán Ya no existe más en Tandil Pero sigue existiendo A nivel nacional Pero El Frente se mantuvo Independiente Pero la mayoría De esos movimientos Terminaron cooptados Por 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 el Estado Otros terminaron Desapareciendo Y otros hoy Están cercanos A los que es El Frente El Frente de Izquierda Y de hecho Algunos En esta ampliación Que hubo Del Frente de Izquierda En este año Pertenecen Al Frente Y fue una experiencia Súper rica Súper Súper Este Movilizante Y ahí empiezo a hacer Mis primeras armas Conscientes Antes de Empezar a pensarme Como una persona Que hace De la militancia Una Una parte importante De su vida ¿Y cómo llega entonces Después de todo Este trayecto Bueno La opción Para ser candidato A aconsejar Por el Frente de Izquierda Que como vos decías Tuvo Cierre con diferentes sectores Dentro también De lo que es la izquierda Y que en los últimos años Ha crecido Exponencialmente En los votos De la gente Sí Este Como te decía El Frente En un momento Entró en crisis De hecho se dividió Y actualmente Una parte De esa fracción Se fue de esa fracción Y es lo que Terminó siendo Patria grande Yo en ese momento En que el Frente Empieza a entrar en crisis Yo también empiezo a entrar En crisis Por ciertas políticas Que veía que se iban tomando Y en el año En concreto En el año 2015 Yo ahí estaba empezando A querer En el medio Fui padre Y demás Entonces había Levantado un poco El pie del acelerador Pero seguía Referenciándome En ese espacio Y En el año 2015 Con lo que fue El Balotage Y la decisión De ese sector De apoyar a Scioli Yo ahí ya me di cuenta Ya lo venía sintiendo Pero que no era El espacio Que me representaba En mis ideales Estás hablando Patria grande Sí Bien Este Y Bueno Empiezo Empiezo a Buscar Yo me seguía sintiendo Un militante El lugar Donde poder desarrollarme Y así Afortunadamente Termino conociendo Al PTS Que ya lo conocía De antes Pero no No lo tenía Muy caracterizado Y empezamos a hacer Un trabajo De conocimiento Con otros militantes De la región Y de la plata Un proceso También de Autoformación En otra teoría Política Que no era La que Yo venía Abrevando Y así Y así Entonces Encaramos El desafío De intentar Conformar El PTS Acá en Tandil El PTS Es uno De los partidos Fundadores Del Frente de Izquierda Que como vos decís Si bien sigue siendo Un espacio No Somos realistas Este Minoritario Si es verdad Que ha adquirido Una Una relevancia Considerable Y sobre todo Que ha mantenido Una coherencia Este Que no es menor Por ejemplo Este Y no No quiero entrar Así en un terreno Como más Más polémico Pero Yo siento Que aquellos ideales Que manteníamos Cuando empezábamos Con la militancia Movimentista Son mantenidos Hoy por Por este sector De la De la izquierda Digamos Nosotros seguimos Denunciando A ciertos candidatos Que hoy integran El Frente de Todos Como Felipe Solá Como responsables Políticos De la muerte De Darío Santillán Y Maximiliano Costecchi Este Y me parece Que hay entonces Una Una continuidad Que está bueno También analizar Esa continuidad De izquierda En Tandil Que siempre ha sido También minoritaria Incluso más minoritaria Que en otros lugares Pero que siempre ha estado Presente Te llevo a Tandil Ya que estamos Acá en Tandil Este Bueno ¿Cómo es La mirada que tienen Ustedes de la ciudad? Este Sobre todo Bueno Vos estás diciendo Que hace 15 años Vivís acá Me imagino Como hablábamos al principio Cambió la ciudad ¿Cómo es la mirada Que tienen hoy Ustedes de la izquierda De la ciudad Actual de Tandil? ¿Cuáles son sus eficiencias? Sus potencialidades? Sí Nosotros visualizamos A Tandil También Este Incerta Si bien Es como Cada Como cada ciudad Tiene sus Sus particularidades La vemos Incerta En un contexto Provincial Y en un contexto Nacional En el cual Es imposible Escindirse Digamos Como te decía Que somos realistas Al saber Que aún Seguimos siendo Si bien Tenemos mucha presencia En las luchas Y en la calle Y estamos Y ha crecido Evidentemente El frente de izquierda Sigue siendo Una expresión Minoritaria Sabemos que no vamos A ganar La presidencia De la nación Y nuestra batalla Al presentar Las elecciones Es otra Acá en Tandil También sabemos Que no vamos A ganar La intendencia Somos realistas Este Y no Y sería ridículo Entrar en ese juego De que yo Actúo como si Fuésemos Quisiera ganar Claro Nuestra batalla Es otra Es Sembrar Nuestras ideas En la mayor cantidad De gente que podamos En esta ciudad Este Sabiéndonos Incertos En un En un En un contexto Que excede A la ciudad de Tandil Nosotros Pensamos que Gane quien gane En las elecciones Se viene en momentos Súper Complicados Para el país Y que Obviamente Eso va a repercutir En Tandil Y queremos prepararnos De la mejor forma Que podamos Para eso Por eso Es importante Mantener Una independencia Política E ideológica De los dos De los dos Grandes Actores Actores Que nosotros Pensamos que Si bien No son Actores Exactamente Iguales Pensamos que Superestructuralmente Hay más similitudes De las que Evidencian En sus discursos Y eso Y eso se puede ver Digo Vidal No hubiese podido Gobernar la provincia Como la gobernó Sin la complicidad De los diputados Provinciales De masa Y Macri Tampoco Sin los gobernadores Peronistas Y nos parece Que hay un discurso Que aparenta Una gran grieta Que en realidad Cuando la Empezás a analizar Es mucho más pequeña De los que Nos quieren hacer creer Porque esa grieta Termina beneficiando A ambos Y nosotros Queremos hacer Evidenciar En Dandil Y en el resto Del país Otra grieta Verdadera Que es una grieta Histórica Entre Explotados Y explotadores O entre oprimidos Y opresores O como lo Más allá del rótulo Que le podamos poner Entre trabajadores Y quienes Oprimen Al pueblo Después de todos Estos años Cuatro años De gestión Del UNG Y cuatro mandatos De gestión Del UNG Estos 16 años En vez que Esa balanza Sigue teniendo Fuerte pie Es decir Que se han Agrandado Estas grietas Entre los trabajadores Y las personas Que los empresarios Que la ciudad Ha crecido En niveles De desigualdad ¿Cómo es la mirada Que tienen En este sentido? Sí Sí Nosotros pensamos Que Tandil Se ha convertido Y esto Existe Y es inherente Al modelo De ciudad Que encarnó Lungui Que en algunos aspectos Fue exitoso Este Y algunos aspectos Son Son para rescatar Digamos Y es Tampoco se puede negar Que Lungui Sigue siendo Aún En el cuarto En su cuarto mandato Después de 16 años De gobernar Una persona Que goza De una buena Sí Un buen nivel De imagen Y que pareciera Que en estas selecciones Va a tener también Un buen nivel De imagen Todo y todo Hace indicar Que sí Este Y negar eso No tiene sentido Pero En esta concepción Que encarnó Lungui De ciudad Inevitablemente Se generan Dos ciudades A dos ritmos distintos Una que es Para buscarle Una delimitación De las cuatro avenidas Es las cuatro avenidas Una ciudad pensada Para recibir al turismo Y los barrios Que Sus condiciones de vida Son Ostensiblemente Distintas A las que se generan En esas cuatro avenidas Y que además Generan La mano de obra Precarizada Que puede sostener Esa 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 ciudad Los pibes y pibas Que laburan En las hosterías De lujo Que Que están cerca De las sierras O estas Construcciones Quienes construyen esto Quienes han construido Las casas de los Countries Que se construyen Con excepciones En lugares En los que no se tendrían Ese es un eje fuerte Que también queremos Queremos manifestar Que después Si nos da el tiempo Te lo Me explayo en eso Pero Quienes construyen Esas casas Ostentosas En lugares Que no se tendría Que construir Son la gente Que habita En los barrios De Tandil Absolutamente Precarizados Absolutamente En negro Entonces Inevitablemente En esa concepción De ciudad Se generan Dos velocidades Distintas Dos ciudades Distintas Que está bueno Hacerlo visualizar Porque Lleva Aparejado Un montón De cosas Que Incluso Quienes habitamos Los barrios Terminamos Hasta naturalizando Eso pasa mucho Pero Por ejemplo Un transporte Absolutamente caro Quienes usan El transporte Somos también La gente que vivimos En las periferias Absolutamente caro Y absolutamente Deficiente Por ejemplo En conexiones Interbarriales Y eso se naturaliza Se naturaliza Que aumente Sin ningún Argumento De peso En eso hay también Complicidad De la oposición Vos Acabas de decir Muy bien Que son conscientes De que A veces El llegar A algunos puestos Del ejecutivo Legislativo Es complejo Aún así Tienen propuestas Concretas Para un legislativo Contanos Algunas de ellas Si En esto De ser realistas Sabemos que La posibilidad Concreta Que tenemos Si bien No es Absolutamente Cercana Pero es Posible Digamos No es Algo irreal Poder Entrar En el consejo Deliberante Con Con un Con un consejo Con un consejero Este Que si bien Bueno eso Es difícil Es posible Repetimos Esto de Las propuestas Legislativas Que tienen Ustedes Para Claro Si Bueno Las propuestas Legislativas Nosotros Manejamos Tres grandes ejes También Nos parece Que a veces Se empieza a hacer Como un fetichismo De la propuesta Y en realidad Termina habiendo Una competencia Para ver Quien promete más Sin importar La posibilidad De concreción De eso Y olvidándose Al mismo instante Que asume Esa Esa Banca De las propuestas Entonces Tampoco Queremos Caer En ese Juego De una Propuesta Por la Propuesta Misma Pero si Tenemos Ciertos Ejes A los Que queremos Abordar Uno es El ambiental Como te decía Para nosotros Tiene que ser Muchísimo Más Y eso Se puede Legislar Desde el Consejo Deliberante Muchísimo Más Riguroso El control Que se está Haciendo De las Canteras Digo El cerro De la Virgen En concreto Está Siendo Desaforado Como Como se Está Explotando Y los Controles Son Laxos Eso Se puede Regular Se debe Regular Más También Las Construcciones Que se Hacen En las Sierras Eso Se puede Regular Muchísimo Más Medio Ambiente Y También Queremos Que se Prohíba O Legislar Al menos El uso De agrotóxicos En el Partido De Tandil Medio Ambiente Después Transporte Nos parece Que también Es un Eje Que Provincialmente Y En las Comunas En las Que tenemos Representación Siempre Hemos Presentado Proyectos Ligados A eso Sabiendo Que El usuario Del transporte Público Es El trabajador Mayormente Y Cuando Nuestro Candidato Gobernador Cristian Castillo Fue Diputado Provincial Presentó Un proyecto Que se Terminó Aprobando Parcialmente De Boleto Educativo Universal Nosotros Queremos Que eso Se aplique En la Ciudad El Boleto Educativo Universal De lo Resumo Es Que no Sean Solo Los Estudiantes Los Que reciben Tener Los Trabajadores No Docentes De la Educación Eso De mínima Y empezar A sentar La Discusión Del Transporte También Como Un Servicio Público Empezar A En Esto De Por Que Nos Presentamos Elecciones Sabiendo Que Posiblemente No Lleguemos A Ganar La Presidencia O Ganar La Intendencia Pues Al menos Parece Una Oportunidad Importante Para Sembrar Ciertas Ideas Esto De Empezar A Visualizar El Transporte Por Ejemplo Como Un Servicio Público De Que Por Que Tienen Que Ser Empresas Las Que Saquen Una Renta De Eso No Se Puede Empezar A Pensar De Otro Modo Eso Bien Bueno Se Acercan A Selecciones Y Como vos Decías Querían Sembrar Ideas En La Gente Cómo Cómo Interpelan Al Votante Que Cuando Llega Al Cuarto Oscura Va a haber Todas Opciones Y va El Frente De Izquierda Afortunadamente En Este Crecimiento Que Ha Tenido El Frente De Izquierda Ya Hay Ciertos Referentes Que Con Los Partidos Tradicionales Y Cada Una De Esas Diferencias Se Aplican También En Lo Local Por Ejemplo Nosotros Rotamos Nuestras Bancas Con El Resto De Los Partidos Que Integran El Frente Y Una Cuestión Importante Y Que Eso La Información Está Accesible Nosotros Decimos Que Un Concejal En Tandil Gana Aproximadamente Si bien Es Bastante Difícil Acceder A La Información Cinco Veces Más Que Un Enfermero Por Ejemplo Eso Nos Parece Absolutamente Obsceno Y Que Se Hace Difícil Que Una Persona Pueda Saber Que Está Sintiendo El Trabajador La Trabajadora El Común De La Gente Viviendo Una Vida Absolutamente Aparte Digamos Otra Realidad Los Concejales El Intendente Viven Otra Realidad Material Digamos Que Se Hace Por Más Allá De Sus Buenas Intenciones No Es Una Cuestión De Buenas O Malas Personas Más Allá De Sus Intenciones Absolutamente Imposible Poder Legislar Certeramente En Cuáles Son Las Problemas Digamos Nosotros Si Asumimos Una Banca En El Consejo Vamos A Presentar Un Proyecto Para Que Cada Uno De Los Legisladores Cada Uno De Los Cargos Políticos Gane Lo Lo Aplica Más Allá De Que Se Apruebe O No Y Cada Vez Que Lo Hemos Presentado Otra De Las Cosas En La Que La Greta Se Fuma Todos Lo Han Cajoneado Y No Lo Han Querido Tratar Nosotros Igualmente Lo Lo Aplicamos Y El Resto De La Dieta Al No Ser Ley Sigue Recibiendo El Sueldo Que Recibe Cualquier Funcionario Público Que Es Repito Bastante Desmedido Se Dona A Fondos De Lucha A O A Situaciones De Catástrofe De Solidaridad Entonces Lo Que Prometemos Es Esa No Caer Con Sorpresas El Día De Mañana También Es Evidente En El Fit La Falta De Panquequismo Digamos Digo Más Hasta Que No Cerró Con El Frente De Todos Se Rumoreaba Que Podía Ir Con Vidal Que Podía Ir Solo Urtuguay Lo Mismo Este El Candidato A Presidente Alberto Era Hiper Crítico Del Espacio En El Que Ahora Está Eso En El Frente De Izquierda Si bien Hay Diferencias Entre Los Partidos Que Lo Componemos Diferencias Lógicas Por Eso Somos Partidos Distintos Eso No Existe Es Otra Interpretación De La Política Otra Lo Vemos A Cada Bancada No Como Un Cargo Para Salvarnos O Para Legislar La Miseria Sino Como Un Puesto De Lucha Como Cualquier Otro Edgardo Te Agradezco Mucho La Charla Y Bueno Éxitos En Las Próximas Elecciones Bueno Muchísimas Gracias Edgardo Sousa En Estas Charlas Del Eco De Tandín